Si habéis entrado en este vídeo es por algo Y si queréis haberse algo tenéis que ver el vídeo entero, ¿vale? Desde el principio hasta el final Así que, quedaos hasta el final para saberlo todo Adiós Bueno, bueno Bueno, ya estoy grabando, ¿eh? ¡Corre, corre! Pongo el punto ese en la botulita Si, si, ponlo Vamos a por el caza Vamos a coger dos No nos vamos ni a hacer caza No, no, no Ahora, vamos con cuatro estrellas Quizás no lleguemos Espérate que lo hemos conseguido todas las cinco ¡Dios! Que volcamos Eres la única persona capaz de volcar eso Nos acercan, ¿eh? Bueno, ¿sabes? Todavía no tienes que bajar en el canal Bueno, bueno, bueno Que no diga, ¿eh? Que no sube, que no sube Yo no estoy criticando en el cinta, ¿no? ¡Uff! Vale, vale, vale Entra aquí Ahora, o no va a durar, somos de más Eh, no, no, eh Yo creo que no llegamos, ¿eh? A la base de mitad Pero la que se mete por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Totra! ¡Venga! ¡Ah, no, no! Ya vamos sin ruedas Me tomo ahí Ahí voy a ver ¡No! ¡No! ¡No, que te le había llevado la granada! ¡Uff! ¡Ya puedes ir! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oiga el balánco! ¡Dios! ¡idera ahí! Ahí, ahí, ahí Ahí está esa zona de Damens Es ¡Wen! ¡Wen! Hmm... Bueno, nos quedamos, que riego ¿Se ha grabado desde aquí ya? No, todavía estamos... ¡Dios! Hostia Vale, vale Se está guapo, mira en la parte de delante Oh, perfección, perfección del rapper No, dale aquí ya No, no, si ya está grabando No, después lo corto Vale No, es que... Si no, después no puedo juntar dos vídeos Vamos Si se puede, no lo sé Y si no se puede, pues lo estoy haciendo bien Uff, que he pillado ¡Dios! Vale, vale ¿Dónde estamos? Se va a hacer mi otra vez ahí, ¿no? Vamos a coger carrera y ya Sí, pero, alejate Vete a donde yo lo puesto más o menos Eso es demasiado No Y vale Bueno Vamos a subir, ¿no? José María Sí 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 No No hemos llegado, tío Ay, está todo bien ¿Estás haciendo un costo? Vamos a dejar nomás Vamos a dejar nomás Joder, que el costo está un poco reventado Ah Ehhh Uh A la vez No he Vamos No, no No, no Venga, a la vez A ceux Venga, a la vez Pues, a la vez Como Ahora si, ¿no? Vale, 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 si, hemos entrado, vamos a entrar. Mata a este, mata a este. ¿Qué haces ahí? Bueno, ese tío se me juega, eh. Bueno, primero te bajas tú y después yo, eh. Vale, déjame ver alguno para aquí. Se me va a llevar a los hangares. No, un tanque, un tanque, corre, corre, corre. No, 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 dos, dos tanques, no, no, corre. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, yo paso por aquí y me da igual. Eh, ¿esto de aquí qué es? Vale, vale, vale. Vale, vale, tú dispara, tú dispara. Dios, que derrape. ¿Qué vienen por ahí los tanques? Me da miedo. No, no, no. Están cargando a lo de los pulsos, pero yo creo que no vamos a lanzar a los bolsos. Hostia, que le he disparado a un tanque ese de... ¡Grupa! 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 ¡Dios! Bueno, ¿qué pasa? Lo que acabáis de ver es mi primer vídeo. Sí. Sí, mi primer vídeo. El primer vídeo que subí justo hace tres años. Tres años. 18 no. Bueno, 20, 18, estoy grabando esto, pero no. Se cumple el 20, ¿vale? 20 de enero de 2014. Subo mi primer vídeo a YouTube. Y como habéis visto, GTA V Online estaba con mi primo. Y hace mucho tiempo. Demasiado, tres años, para ser exactos. Tres años, ¿no? Tres años ya en YouTube. Está bien, está bien. No esperaba yo durar tanto aquí. Y realmente, pues he tenido mis rachas, ¿no? No he tenido mis épocas. Ahora mismo no estoy en lo más alto para nada. Lo estuve hace meses. Hace meses, durante el verano. Sí, por ahí estaba mi canal en lo más alto. En estos tres años. Pero ahora mismo la verdad es que estamos bastante mal. Llevo mucho tiempo sin subir vídeos regularmente. Y es lo que quería comentar un poco hoy, ¿no? Y lo que habéis visto en el título, ¿vale? ¿El final? ¿Sí? ¿No? No lo sé. No lo voy a responder. No ahora. Lo voy a responder más adelante. Bueno. Lo primero de todo. Lo que acabáis de ver. Un vídeo de hace tres años en el que simplemente me lo pasaba bien. Me lo pasaba bien. Era mi primer vídeo en YouTube. Estaba bastante nervioso. Pero, aún así, a mí me gusta. No, no, realmente no. Es lamentable. Pero es lo que hay, ¿vale? Hace tres años de eso. Tenía yo, pues, quince. Quince años. Quince años tenía por aquel entonces. Y la verdad es que el vídeo es lamentable. Pero es el vídeo que yo hice, tío. Y es mi primer vídeo. Y le tengo cariño. Le tengo cariño ese primer vídeo, ¿vale? Que subí. Y que os he vuelto a poner ahora. Para que entendáis un poco. Para que entendáis un poco la idea, ¿no? Algunas cosas que voy a comentar. Hace tres años, ¿no? Mi primer vídeo. Hace poco que hice un vídeo así, ¿no? Ahora un mes, dos meses, tres meses. Como mucho. Un vídeo en el que también os comentaba este tema, ¿no? He vuelto a YouTube, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Va a ser como una continuación de ese vídeo, ¿no? Como una continuación de ese vídeo. Y explicándole más por qué no he subido vídeos desde entonces hasta ahora, ¿no? Porque dije que iba a empezar a subir vídeos. Y empezó a subir vídeos. Y por unas cosas o por otras. Volví a dejarlo. A ver. 20 de enero de 2014. Mi primer vídeo. GTA V Online. Subí a vídeos para entretenerme. Si os vais a mi canal en 2014. Cuando empecé. Básicamente vais a encontrar eso, ¿no? Vídeos con amigos todo el rato. Que sean mis amigos. Que sean mis primos, ¿no? También. Han sido importantes en... Que yo estuviese aquí en YouTube, ¿no? Y todo eso. Y... Y nada. Pues podéis encontrar muchos vídeos. Clubes Pro. Podéis encontrar... GTA. GTA Online. Vaya. Como ese vídeo que acabáis de ver. Y nada. Vídeos de Ultimate Team también, ¿no? Ultimate Team. Y modo carrera. Que modo carrera yo lo he subido desde el principio. Yo desde que estoy en YouTube llevo subiendo modo carrera. Y yo llevo jugando modo carrera desde FIFA 10, FIFA 11. No es algo de ahora. No es que... La verdad es que no entiendo qué es lo que pasó el año pasado con FIFA 16. Que de repente... Mi vídeo más visto es el primer episodio del modo carrera de Madrid, ¿no? Es algo que no entiendo por qué en este año FIFA 17 yo esperaba algo similar, ¿no? Ya que en FIFA 16 había tenido tanto éxito ese primer vídeo. En FIFA 17 esperaba algo igual, ¿no? No ha sido así. Y eso me jodió. Sí, no sé por qué he hecho esto, pero... Me jodió. Es una de las cosas que me ha jodido en este tiempo, ¿no? Esperar sin duda un vídeo con muchas visitas y todo eso. Era un vídeo con mucho apoyo. ¿Cómo fue el de FIFA 16? Para nada. No se le acerca. Es que no se le acerca. Es que hay un vídeo del PES. De hecho, el primer episodio del PES tiene muchas más visitas que el primer episodio del modo carrera de FIFA. Y eso es algo que me sorprende bastante. Siendo esto un canal de FIFA. Siendo esto un canal que ha subido por el FIFA. Y por el modo carrera en particular. Me sorprende eso. Pero bueno. Cosas de YouTube, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Ahora un par de meses, ¿no? Subí un vídeo que decía que se iba a dejar YouTube. Que si no sé qué. Al final no lo dejé. No lo dejé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto me gusta, tío. Me gusta. Me gusta. Tengo que matizar ahora ese me gusta. Bueno. YouTube era algo que me llevaba mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo. Llevaba. Pues mínimo media hora. No, media hora. No, media hora. Tres, cuatro de horas mínimo grabar cada vídeo. De modo carrera. Porque eran vídeos largos, ¿no? 20 o 25 minutos. Entre que lo preparo todo. Preparo modo carrera. Muchas veces tenía que hacer. Tenía que preparar algo, ¿no? A lo mejor las alineaciones. Hacer algún fichaje. Cosas, ¿no? A mayoría de veces siempre tenía que hacer algo. Antes de empezar a grabar. A eso. Eso me hace tiempo de grabación. Después. El tiempo de preparar la capturadora. Porque la capturadora tiene que... Tiene su tiempo de preparación también. Unos cinco minutos nadie se los quita. Renderizar el vídeo me costaba una hora. Editarlo. La edición era mínima, ¿no? Echaba poco tiempo. Pero ese poco tiempo. Ya era tiempo, ¿no? Ya era tiempo. Y se iba acumulando ese poco tiempo de la capturadora. Ese poco tiempo de edición. Tiempo de grabar. Renderizar. Subirlo. Me llevaba toda la tarde. Toda la tarde. Si encima subía dos vídeos que se me fue la cabeza. Pues... Pues... Pues imaginaos. No hacía nada. Iba al instituto. Llegaba a mi casa. Y toda la tarde dedicaba a YouTube. Era así. Era así. Y lógicamente... Exploté. Exploté. No podía seguir así. Y... Nada. Estuve un tiempo sin subir vídeos. Y entonces llegó ese vídeo en el que os expliqué que es lo que había pasado, ¿no? Que básicamente es esto. Pues... ¿Qué pasó desde entonces? Pues empecé a subir vídeos. Y de repente me llegaron los exámenes finales, ¿vale? Me llegaron los exámenes finales y... Tuvo que dejar de subir vídeos otra vez. No tenía tiempo, ¿vale? Tenía que elegirlo a YouTube o... Joder, que no me estudiaré. Aunque no me guste, pues... Tenía que... Tenía que dejar YouTube. Y ahora llega aquí... El tema... El tema... La novedad, ¿no? La novedad, pero así decirlo. Eh... ¿Por qué? Si además hice un vídeo el día de mi cumpleaños. Hice un vídeo. Todos felicitándome, apoyándome. Diciéndome que volviese a subir vídeos. Y dije que además esa semana iba a empezar otra vez. ¿Qué pasa? Que al final... Eh... Por unas cosas o por otras... Pues no sé. Acabé los exámenes... Esa misma semana. Es que... Tal y como dije. Pero me faltaba motivación. Me faltaba... La necesidad... De... De coger y ponerme a grabar. No tenía ninguna necesidad de hacerlo. No me apetecía hacerlo. Pero... Durante este tiempo... En el que no había estado... Eh... Subiendo vídeos... Había encontrado... Pues otras... Otras cosas que hacer. ¿Vale? Otras cosas que hacer. Y en vez de ponerme a subir vídeos... Pues a lo mejor me ponía yo a jugar por mi cuenta y... Y ya está. No. Sin grabar y sin nada. O... Quedaba con mis amigos. O lo que fuese. Lo que fuese. O me iba a arbitrar. Porque vaya... Estoy ya un poquito harto de arbitrar también. Y ahora mismo estoy lesionado. Eh... Para que lo sepáis. Entonces... En... Ese tiempo... De exámenes finales. Que fueron... Pues... Dos semanas. Tres y llegaron. No, no, no llegaron a tres. Pero dos semanas y pico. Eh... En esas dos semanas y pico. Tres. Pongamos. Eh... No estuve subiendo vídeos. Quería subir vídeos. Al principio quería subir vídeos. Pero después me fui olvidando. Me fui olvidando. Me fui olvidando. Y sí, subí el vídeo ese... El día de mi cumpleaños, pero... Después cuando llegó el fin de semana. Tenía tiempo. Bueno. Relativamente tenía tiempo. Eh... No me apetecía. Era algo que no... No... No tenía necesidad de coger y ponerme a grabar. No. Y no lo hice. No lo hacía. Después durante las navidades sí que estuve pensando diariamente en coger y ponerme a subir. Os estoy hablando de que tuve una semana de reflexión, ¿no? Por así decirlo. Tuve una semana de reflexión entre el fin de... El fin del trimestre y el comienzo de las navidades, ¿no? Tuve una semana de reflexión en la que estuve pensando bastante... En la que estuve pensando bastante en no subir nada. En dejar YouTube. En dejarlo todo. Pero después de las navidades sí que estuve pensando diariamente en ello. Todo el día. Todo el día no. Todos los días. Todos los días pensando lo mismo. Sin dejar YouTube o seguir. Sin dejarlo o seguir. Y al final, pues... Iban pasando los días. Seguía sin subir vídeo. Seguía sin subir vídeo. Nos metíamos ya en 2017. No subí nada especial de 2016. Una recopilación de los mejores momentos ni nada. Podría haberlo hecho. Pero no me apetecía. No me apetecía, como ya he dicho. Y... Justo la semana pasada volvimos ya de las vacaciones y... Y dije, voy a subir un vídeo. Voy a subir un vídeo. Me apetece. Me apetecía subir un vídeo. Sí. En ese momento sí. Pero entonces pensé, a ver... Queda una semana. Bueno, una semana y pico. Queda una semana y pico para mi aniversario, por así decirlo, en YouTube. Para el aniversario, para los tres años en YouTube. Así que dije, pues nada. Pues vamos a esperar ese día. Subo un vídeo explicando todo y... Y ya a partir de aquí, pues espero subir más vídeos. Sinceramente. ¿Por qué? Porque esto es algo que me gusta. Durante estas navidades, una de las cosas que he pensado... No, uno de los aspectos a favor... Es que a ver... Aunque en contra tenía. Que es que... Había pasado completamente de YouTube y... Había encontrado otras cosas que me gustaban también. Pues... De vez en cuando me metía... Me metía en el ordenador. Me metía en YouTube. Y ponía algún vídeo mío. Y... Y veía lo... Lo feliz que era, tío. Lo que me gustaba hacer esto. Y joder. ¿Por qué iba a dejarlo? No tenía ninguna... Es que no... No tenía sentido dejarlo. No tenía sentido dejarlo porque me ponía a ver un vídeo. Y veía lo bien que me lo pasaba. Pero es que he ponido otro vídeo. Y pasaba lo mismo, tío, realmente. Que dando algo un vídeo. Que me cabreaba. El handicap y eso. No voy a hablar. No voy a hablar de ese tema. Pero bueno, que... Que con lo bien que me lo pasaba haciendo vídeos. ¿Por qué no iba a seguir haciéndolo? Y total. Que aquí estoy. Que voy a seguir en YouTube. Que no es el final. No es el final. Es un reinicio, ¿no? Por así decirlo. Vamos a reiniciarnos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues, no sé. Subiré vídeo cuando pueda. Cuando quiera. Cuando me apetezca. Y ya está. Ya sabéis que yo no estoy aquí por el dinero. Si yo estuviese, yo ya lo habría dejado. O ya habría hecho muchas cosas que no voy a hacer nunca. Como sumarme a todas las modas. Como... No, no. Me callo. Bueno, que... Que nada. Que voy a seguir aquí en YouTube, ¿vale? Y... Y que nada. Que gracias a todos los que me habéis estado esperando todo este tiempo. Que sé que sois bastantes. Me lo habéis puesto por comentarios. Incluso por mensajes de la Play, tío. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y... Nada, pues... Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya gustado ese vídeo ahí. Ese primer vídeo mío. Que sé que muchos no lo conocéis. Bueno, apenas tiene 100 y algo de visitas. Tiene muy pocas visitas en comparación al número de suscriptores que tengo ahora. Y... Nada. Que nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.